Música Buenos días, hacemos el vídeo hoy no saliendo porque íbamos muy pegados de horas, estamos muy lejos de la estación de Tokio Tardamos una hora entre el metro y todo, eso no nos ha dado el tiempo, y justo hemos llegado del tren 4 minutos antes de que saliera Hoy nos vamos al final para Nikko, se va a ir de Tokio, es un pueblo muy bonito, tiene un templo precioso Por lo menos lo hemos visto en fotos y parece que tiene muy buena pinta, así que no vamos para allá Nos ha dicho todo el mundo que es muy bonito Hay un homenaje de un tifón que va a subir por Japón, que empieza a llegar hoy a la parte de abajo de Japón Así que íbamos hoy, y así el domingo podemos estar en Tokio tranquilos Bueno, hemos cogido un Shinkansen, un tren bala Y nada, ya os íbamos contando a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya hemos llegado a Nikko, esta es la estación de Nikko Hemos conseguido dentro un plano, que te lo dan, de un nombre muy mayor, te lo explica perfectamente en inglés Y nos ha enseñado que estamos aquí, ahí, justo entre el punto, y vamos aquí, ¿vale? Vamos a coger un bus, que es el 1B, que se coge justo a nada más salir de la estación y nos lleva a ver toda la zona de templos y demás, el puente y vamos, lo chulo de Nico. Luego hay otra parte que no vamos a ir a ver hoy, que se ve por la parte de atrás del mapa, no vamos a ir a ver ni hoy ni en este viaje, que es el Parque Nacional de Nico, ¿vale? Que tiene un lago muy bonito, pero no nos va a dar tiempo porque tenemos que volver a Tokio y ver Tokio. Y aquí hace 15 grados y está empezando a llover, así que os voy a dejar que voy a coger el paraguas. Bueno, pues ya hemos cogido el bus y hemos parado en la parada 7, ¿vale? Que es donde empieza justo el recorrido a través del puente que podéis ver ahí. Justo hay una estatua y te van indicando muy bien en el bus el número de parada por el que vas. Bueno, pues no lo dejan pasar a través del puente porque hay una ceremonia de boda y nos han dicho que en 20 minutos podríamos pasar por el puente. Así que nada, vamos a subir directamente por las escaleras que hay ahí y luego venimos al puente a hacer fotos. Bueno, pues como hace fresquito, pues vamos a subir a escaleras. Y así nos calentamos un poco porque yo he venido en pantalón corto hoy porque como hace tanto calor, pues yo siempre en pantalón corto. Y esto no lleva a ninguna parte, a un templillo. Bueno, pues pasado el templillo ese que sí va a las escaleras a alguna parte, está el camino que tenéis que seguir para ir a la zona de los templos, que es una cuestecilla, porque aquí en Nico piensan en vosotros y para los que hayáis traído pantalones cortos como yo, de esta forma calentáis un poquito las piernas. Bueno, pues llegamos al primero de los templos que como veis están restaurándolo. Tienen una foto aquí de cómo es, pero vamos a entrar dentro que dentro sí deja. Bueno, pues como veis Nico es un pueblo muy turístico, está petado de gente y aquí parece que el único que tenía miedo al tífono hoy era yo, ¿no? De todas formas, una cosa que unos españoles que nos encontramos nos recomendaron Nico con estos dos en Nara. Y creo que el sitio que estuvimos en... cuando vemos el castillo es mucho más impresionante. ¿A Himeji? Sí. En Himeji la verdad que arriba, en el monte Sotsho o algo así se llama, en los vídeos anteriores estaba, el día que estuvimos en Himeji me parece más impresionante que esto. Claro, luego al final de ver templos con paras y claro, este es un sitio muy típico, muy turístico con el hecho de estar cerca de Tokio. Cerca a 155 kilómetros, ¿vale? Pero con el Japan Rail se llega fácil y gratis. Aquí tenéis la pagoda, que dicen que es tan alta como la torre de Tokio. Vamos a ver si encontramos la pagoda y la vemos. Eso pone. Bueno, pues hemos entrado a otro templo, ¿vale? Que también... ¿Cuánto ha costado, Vero? 2600 yenes los dos, muy caro, ¿eh? La verdad es que Niko... Igual que es para ver todo esto de dentro. Ya, ya, pero... Niko está orientadísimo al turismo a sacar pasta al máximo. Es el sitio que más tiene inflar los precios. Como veis el templo es espectacular y muy distinto a otros templos de los que hemos visto. Eso sí, está lleno de gente, ya veis ahí la gente que hay. Aquí esto es todo menos un remanso de paz. Bueno, y aquí tenéis la famosa imagen conocida por todos de los tres monos místicos que se ha usado hasta la saciedad en Occidente. Y son los tres monos místicos, son los tres monos sabios. Representan no ver, no oír y no decir. Y tienen nombre los monos, ¿vale? Lo que pasa es que no me lo sé porque están en japonés. Solo pondré el letrerito por debajo. Como veis el templo es realmente espectacular. O sea, todos los detalles que tiene, la arquitectura, los colores, todo decorado. Sabéis que muchos otros templos no tienen las columnas decoradas. De hecho, os enseñé en el vídeo 1 que tenía columnas decoradas, que a mí me sorprendió. Y aquí todos las tienen decoradas. Pintar de colores, con dibujos, y es muy, muy bonito. Pintar de colores, con dibujos, y es muy bonito. Pintar de colores, con dibujos, y es muy bonito. Continuamos andando por dentro del templo. Entorno muy chulo, como todos los templos en Japón. Estamos yendo por aquí. Entre árboles. Estamos yendo por ahí. Hasta... Según es que hasta aquí. ¿Cómo se llama eso? La tumba de... Ie Yasu. Pues aquí podéis ver la tumba donde fue enterrado el Shogun al que perteneció este templo. Era de la orden de los Tokugawa. La pagoda que veis ahí, originalmente era de madera, pero se quemó y la hizo de metal para que no se volviera a quemar. Y luego ahí tenéis su tumba. Ahí tenéis otra de las esculturas famosas de este templo. Es el gato durmiendo. Y la historia es que un escultor vino a la ciudad de Nico, no tenía dinero para pagar el hospedaje, y le hizo una escultura a cambio a la persona que lo hospedaba. Como le gustó tanto la escultura que le hizo, quedó fascinado. Y justo en ese momento se estaba haciendo este templo. Presentó al escultor que estaba trabajando para este templo la escultura que había hecho. Y dijo, eres muy bueno, vente aquí a trabajar conmigo. Entonces el escultor hizo este gato, mientras el otro escultor del templo hizo un dragón, llorando. Y que ahora después veremos. El gato originalmente tenía los ojos abiertos, lo que pasa que por la noche, mientras los dos escultores dormían, después de haber preparado la comida para un banquete, cuando se despertaron por la mañana, se habían comido toda la comida. Los dos dijeron que no habían seguido y vinieron hasta la escultura del gato. Y vieron que el gato tenía alrededor cachos de comida, de haber comido la comida. Entonces, ¿qué hizo el escultor? Dijo, no te preocupes que este gato no va a volver a hacer esto. Y le puso dormido, ¿vale? Para que el gato estuviera siempre dormido y no comiera la comida de nadie. Dicen que dentro del gato se esconde el espíritu del Sogur. Para que veáis, esta escultura está justo en la puerta de entrada al templo del Sogur, que es donde hemos estado ahí arriba. Espectacular el techo con el dragón. Bueno, pues ya no vamos a ir de este templo tan bonito, que no os he podido contar la historia del dragón, porque dentro no os he podido grabar y he grabado para vosotros. El dragón es el... Cuando os he contado antes que los dos escultores, el del gato y otro, estaban aquí en el templo a la vez trabajando, uno estaba trabajando en el dragón que llora, ¿vale? Que es el que os enseña en el vídeo, y el otro en el gato. Por eso los dos sitios están marcados para verlos dentro del templo. Os explico una cosa de las máquinas de estas, ¿vale? Que no os habíamos contado. Es que los que tienen etiqueta azul son frías, los que tienen etiqueta roja son calientes, ¿vale? Hasta ahora no habíamos necesitado calientes porque no ha hecho frío y hacía bastante calor, pero ahora vamos a coger una de café caliente, que ya he sacado una y está ardiendo, pero ardiendo que te queman la mano. O sea, me he quedado muy loco. Bueno, pues después de un paroncillo para tomar energías, os decimos que no toméis el café ese que está asqueroso, o sea, sabe asqueroso, no sabe, sabe agua. Agua con café, con un poco de café soluble, así muy raro. Muy malo, muy malo, no comáis eso. Pero los corazones muy ricos. Los corazones de ese venido de chocolate, recomendados total. Y nos vamos a ver Futarusan, ¿vale? Se llama así el templo este que está aquí. Le voy a dar un beso a mi mujer porque está preciosa. La lluvia, me sienta bien. Está guapísimo. Pues hemos comprado este... Bye. Y vamos oyéndolo toda la mañana y es que está aquí el hombre en la puerta del templo y le hemos comprado uno a nuestro pequeño y otro a nuestra sobrina, que mueve el pico, mueve el pico y es muy gracioso, hace sonidos. Muy, muy chulo. Bueno, pues ya se acabó el buen día. Que esto se supone que tenía que haber estado lloviendo desde las 11 de la mañana y en la una. O sea que, bueno, no nos podemos quejar. Hemos venido... Al lado del otro templo está el de Furusan, o algo así se llama, ¿vale? Santuario de Furusan. Perdonad siempre por mi japonés, porque no tenemos mucho... Y se supone que es un santuario que hay justo al lado de este castillo del Shogun. Que no era un castillo también, era un templo, ¿vale? Pero hecho por un Shogun. Bueno, pues hemos parado a comer después de ver unos pocos templos. Menos mal que Rafa, que amigo español de Andaluz, que vive en Mallorca, y Mar, que también vive en Mallorca, que son pareja. Les hemos conocido en... Les conocimos en... En el bosque de bambú. En Arashiyama. En Arashiyama. Que nunca acabo de nombre ya. En Kioto. Y nada, hemos quedado con ellos aquí, porque ayer también les bebimos en Tokio y cenamos, y como hoy venían a Nico también, pues hemos parado juntos a comer y estamos dando un paseillo juntos. Y nada, hemos parado en este restaurante, que luego os pondré cuál es, y a ver qué tal está, luego os decimos. Tiene pinta de tradicional, por lo menos. Luego la mujer tiene más años que... Que un draco. Bueno, pues hemos comido. A mí me ha gustado la comida. No sé, a vosotros os ha gustado. Me ha encantado. Muy rico. San Raku se llama. Y tiene el tonkatsu muy bueno, ¿vale? Mira, mira, mira. Mira San Raku. Es que lo rompió Pedro. Yo no, perdona. Lo rompiste tú. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Es verdad, me rompí yo. Bueno, pues ya hemos llegado a Kanna Maguchi Abis. Como veis, está todo lleno de Buda, con los baberos y los gorritos. Es súper bonito. Está con un río al lado. Lo malo es que está lloviendo mucho, pero vamos, un sitio, si venís a Aniko, muy recomendable, que es muy bonito. Mirad para que veáis el entorno. Espectacular con el río. Mirad la piedra como está. Moldeada por el agua. Está súper lisa. De los altos de agua. Rafa me ha dicho que ha leído en internet, no lo estamos 100% seguros, pero que esto simboliza que cada vez que nacía un niño y moría muy joven o nacía muerto, se le ponía una estatua en este camino en Niko. Como veis, hay muchos. O sea, que dejanse en paz estos pobres niños. Hay uno ahí sin cabeza. Bueno, aquí podéis ver el puente de Niko desde el otro lado. Está lloviendo mucho. Ya no vamos a ir para la estación a coger los trenes que nos lleven a Tokio. Y aquí vamos con Rafa y con Marc, que la verdad que nos estamos echando un buen paseo y unas buenas risas. Somos majetes. Hemos cogido el segundo tren que nos lleva para Tokio. Después el día, la verdad que va a estar tranquilo. Hoy es el día relajado. No estoy cansado, la verdad. Y ahora vamos al spa y en principio mañana tiene pinta de que día muy tranquilo porque en principio se aproxima un tifón que hoy toca la tierra en la parte sur de Japón y vamos a ver si sube para arriba o no y con qué puerta. Dependerá eso de si podemos vamos a visitar mañana o no en Tokio. En el momento ya nos hemos quitado Niko que era uno de los sitios que queríamos ir y otro de los sitios que queríamos ir era Fuji pero hasta que no sepamos qué va a pasar con esto del tifón no podemos movernos. Mañana. Mañana no. Mañana no. Mañana día de relax. Tietas. Tietas. Sí. Bueno pues nos hemos venido a dar una vuelta por Tokio ya hemos llegado y este es el templo Sensoji que no vamos a poder entrar porque es de noche está lloviendo pero hemos venido también a comer unos dorayakis como veis está todo lleno de tiendas de souvenirs y bueno esta es una de las avenidas principales de Tokio que ahora no hay mucha gente y esto es la linterna más grande de Tokio seguro y no sé si de algún sitio más lo miraré y os lo pondré en etiquetita. Pues esta es una de las tiendas típicas de dorayakis es la segunda más antigua de Tokio y su precio son 300 y pico son tradicionales es una tienda tradicional y ahora os enseño la forma que tienen y os digo si nos gustan o no porque no están relleno de chocolate como yo pensaba yo pensaba que era como una concha codán pero no. Bueno pues nos han dado a probar primero esto que son unas tortas de anís que Rafael las ha probado Sí, sí, están muy buenas Están buenos saben como las tortas de anís de... ¿Tiene verdad? Tiene como las tortas de anís ¡Sabe pollo! Tiene como las tortas de... No, no saben nada las tortas de anís de estas de toda la vida Yo hemos comprado... Pero más caramelos Bastante más Yo hemos comprado los dorayakis ahí es el número uno Que les gustaban a Doraemon pero que no llevan chocolate yo pensaba que eran como las conchas codán y no llevan chocolate Son como una salsa de alubias o salsa roja que es como la de los mochis y la otra otra salsa también de otra cosa Vamos a probarlos y os digo que tal están Bueno, pues vamos a empezar a probar los dorayakis de aquí ¿Vale? Va a empezar Vero con el morado el de pasta morada Voy a probar primero la masa ¿A qué saben? Pues es como una tortita pero más tirando a bizcocho y un poco sosa ¿Sabes decir? Es dulce Sí A ver si llego Y la masa la de patata dulce Sí, ¿no? No está muy allá Es que ojo Es que no es Voy a probar yo el otro Venga Como veis tiene una pinta A ver la masa Y esta masa es como no sé Blanca A mí no me sabe dulce O sea, me sabe dulce No me sabe Y a ver con la masa Mocado con la masa Esta masa está buena Te lo cambio Es que eso no me gusta mucho Pero... Venga, vale Bueno